Cuando te viro, algo me pasa, que me estremisco y no sé qué hacer con este tormento No sé qué pasa, me siento miedo y no me atrevo a decirte lo que por ti yo siento Mejor iría si te lo digo y no haces caso y te volvieras de mi sentimiento Mejor me callo porque es mi derecho y yo no quiero que se marchite con desprecio Casi te vuelvo, te vivo deseando, ya me estoy consumiendo Y sigo callando, cuando las mal te siento, estás a mi lado, qué triste realidad No sé qué pasa, me pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada Prefiero callarlo que falta de valor Casi te vuelvo, te vivo deseando, ya me estoy consumiendo Y sigo callando, cuando las mal te siento, que estás a mi lado, qué triste realidad No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada Prefiero callarlo que falta de valor No sé qué pasa, mi corazón muriendo No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada No sé qué pasa, mi corazón muriendo Quiero que se marchite con desprecio No sé qué pasa, mi corazón muriendo No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada No sé qué pasa, mi corazón muriendo No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada No sé qué pasa, mi corazón muriendo No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada No sé qué pasa, mi corazón No sé qué pasa, mi corazón muriendo Y sigo diciendo que no le diré nada No sé qué pasa, mi corazón muriendo Si no duermo y si no te siento, te cuento el valor Y no quisiera tener valor, pa' comenzar con el amor Y no quisiera tener valor, pa' comenzar con el amor Y no quisiera tener valor, pa' comenzar con el amor Y no quisiera tener valor, pa' comenzar con el amor